Soy Oscar Adrián del Río y el día de hoy me encuentro con una gran persona, un gran rapero Zekan, ¿cómo estás? Bien, bien, brother. Gracias, gracias por la invitación, por el espacio. Contento. Zekan, ¿te gustaría que te hicieran una serie de tu vida? Estamos precisamente en mi próximo disco como solista, es un cortometraje. Estamos haciendo un deal con Netflix para poderlo colocar ahí. Es un cortometraje, digamos, con la estampa de una idea de cómo nació el proyecto Zekan. No es un proyecto autobiográfico, pero después de grabar más de 50 videos, por supuesto que quiero actuar y si tuviera que actuar en una película que fuera autobiográfica, sería lo mejor que me ha pasado. De verdad que es una de las cosas que le quiero poner una palomita de cumplido. Creo que no ha llegado el tiempo todavía. Soy de las personas que creen que todo a su tiempo, pero si Dios lo permite, algún día vamos a hacer algo. Bien chingón, loco. La gente que va a la universidad, la gente que estudia, la gente que todos los días va a la escuela, felicidades. De verdad que síganle por ahí. Ustedes, más que nadie, ustedes son los encargados de esta madre que llevamos país, de los cabrones como nosotros que nos fuimos a la escuela y nos dedicamos a hacer música u otras cosas. Se necesitan arquitectos, doctores, ingenieros, abogados, la gente que de verdad se prepara como ustedes que van a la escuela. Gracias, cabrones, se los digo yo. Gracias por hacer lo que hacen. Muy bien, muchas gracias. Tus redes sociales, CKAN. C-K-A-N-9-8. Ahí pueden ver Facebook, Instagram, Twitter, mi récord policíaco, todo el pedo para eso. Ya está, CKAN. Muchísimas gracias.